En el cielo las estrellas, en la tierra las espinas Dentro de mi corazón, la república peruana Argentina con su tango, México con su huapango Los verdaderos peruanos con sus mulistas y guainos Y recordando a nuestra gran pastorita Guaracina Vive en nuestras memorias, en nuestros recuerdos Adelante provincianos, para cantar nuestros buenos Hacer frente a la Guaracha, a los mandos y boleros Hasta las tierras que yo piso lloran por mí Un muchacho al casino con más razón Hasta las tierras que yo piso lloran por mí Un muchacho al casino con más razón Hasta las tierras que yo piso lloran por mí Un muchacho al casino con más razón Hasta las tierras que yo piso lloran por mí Un muchacho al casino con más razón Hay noches que me siento sola Hay tardes que me vuelvo loca Al mundo tan engañoso Que a mí sola me aborrece De haberte querido campo Hoy me encuentro aquí tomando Bebiendo gota por gota Sufrimiento que me has dado Hay noches que me siento sola Hay tardes que me vuelvo loca Al mundo tan engañoso Que a mí sola me aborrece De haberte querido campo Hoy me encuentro aquí tomando Bebiendo gota por gota Sufrimiento que me has dado Hay borracha, borracha, todo el mundo me dirá Pero esta borrachera pronto, pronto acabará Ay borracha, borracha, todo el mundo me dirá Pero esta borracha, pronto, 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 pronto acabará ¡Vamos! Y que viva nuestro Perú Doscientos, dos años de independencia ¡Vamos! Hay borracha, borracha, todo el mundo me dirá Pero esta borrachera pronto, pronto, pronto acabará Hay borracha, borracha, todo el mundo me dirá Pero esta borracha, pronto, 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 pronto acabará ¡Vamos! Seguimos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!